Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy veréis que vamos a tener una cosa diferente Un vídeo que hace mucho tiempo que no hago Y es que hoy voy a enseñaros mi rutina de maquillaje para los días de verano Donde incluyo las cremas de sol Y bueno, os voy a enseñar algunos productos que son mis favoritos para el verano Porque tienen protección solar o porque aguantan mucho el sudor, el calor y demás Así que, vamos a empezar Lo primero de todo que hago nada más levantarme es lavarme la cara Utilizo este jaón por la mañana que es el de Garnier, es el Proactive Que huele tremendamente bien, como muy fresquito, muy de cídrico Es de pomelo y de mangrana, que no sé ahora cómo se llama ¿Granada? ¿Sí? ¿En castellano? Sí, creo que sí Y es exfoliante, o sea, tiene virutitas como arenilla Y la verdad es que me deja la piel súper, hiper, mega limpia Que me levanto sudada toda la noche, con toda la grasilla en la cara después de la crema de noche Y esto se lo lleva todo Lo siguiente que me pongo es la crema de sol Últimamente utilizo la crema como si fuera la base Y como mucho me pongo algunas cositas más de corrector Pues solo por las ojeras, por esta zona de aquí Pero no utilizo bases Una vez la tengo puesta, lo que hago es Esperarme un rato antes de poner nada encima Porque es una crema que es un poco densa Y le cuesta un poco a mi piel al menos absorberla bien Una vez me he esperado un ratito a que la crema haya absorbido Lo que voy a hacer es poner un poquito de corrector Tampoco me voy a poner mucho, este es el típico, el 8th rewind de Maybelline Mirad como está el pobre ya que está yendo a sus finales ya Y lo que hago es ponerme por la zona de las ojeras En la barbilla Y un poco por aquí también Son los puntos donde tengo más rojeces Y me hago esta especie de triángulo para iluminar un poco Con los dedos lo difumino Igual lo dejo reposar un poco que acaba de absorberse Lo siguiente que voy a utilizar son estos polvos Son de Clinique y son Almost Powder Makeup Estos llevan también protección solar, llevan 15 Y este es en el tono 2 Que es el Neutral Fair Esto es una brochita gorda, voy a ir poniéndolo Y el truque está en no arrastrarlo Sino ir dando golpecitos Porque ese producto se fija mejor Voy a hacer un poquito de contorno Nada, muy muy light Porque no me gusta muy marcado Utilizo este tono Que en verdad esto es un Son polvos compactos de MAC Lo único que en el tono NC40 O sea que es bastante oscuro Colorete De sombra de ojos voy a utilizar estos dos tonos De esta paleta de Wet n Wild Que es la Comfort Zone Que son tonos así bastante neutros Y muy cómodos de llevar Pigmentan súper bien estas sombras Los colores son preciosos Y simplemente son mis favoritos Con el color más clarito Lo que hago es ponerlo por toda la base del párpado Así como rollo muy light Y luego con el otro rosita Lo que haré será Pasarlo un poco por encima Pasamos a las cejas Mi producto favorito Desde que me lo compré Es el Bow Drama de Maybelline En el color Dark Brown Y es un gel teñido De estos pues para fijar Rellenar Todo en uno Y es muy muy cómodo Y a mí que las cejas Me gustan bastante Bastante oscuritas Bastante marcadas Me gustan los cejotes Vamos Pues me va genial Como máscara de pestañas Voy a utilizar la de Ariel de Benefit Que es una de mis ofertas Desde hace mucho mucho tiempo Por último Pinta labios Es uno de mis favoritos Es de Clinique Peach Pop Es el número 11 Y lo bueno de estos Pinta labios Es que también llevan protección solar Este maquillaje Variando sombras Y pinta labios Y estas cositas Es lo que más suelo hacer Para los días que tengo que Pues yo que sea una comida O cualquier cosa que vas Que necesitas que el maquillaje Te aguante Tanto el sudor Y además pues con todo el tema De protección solar Que necesito Y que todo el mundo Debería usar crema solar En verano Aunque no seáis alérgicos al sol Ni con pieles sensibles Ni nada Es muy recomendable cuidar la piel Porque luego pasan Las cosas que pasan Pues nada A mí me apetecía Pues estar aquí charlando Un poco con vosotros Y maquillándome Porque hacía mucho tiempo Que no hacía un vídeo De hecho creo que hace más de un año Que no subo un vídeo Al canal de maquillaje Y son vídeos que de tanto en tanto Me apetece hacer Sabéis que voy como Muy a rachas Pero bueno Hoy estaba digo Ay voy a maquillarme guay Pues voy a aprovechar Pues nada Que espero que os haya gustado Dadle like Y dejadme abajo en los comentarios Cualquier sugerencia que tengáis Ideas o cosas que queráis ver Aquí en el canal Dejadmelo abajo Que yo siempre lo leo Me voy apuntando todo En mi super lista Que es kilométrica Pero nunca está de más Tener ideas de sobra Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau